Antes que tú, alright, el grupo Cariño, you got it, take it away, vamonos Antes que tú, fue tu amiga primero mi novia Antes que tú, fue primero tu amiga mi mujer Antes que tú, y antes que nadie fue primero ella Antes que tú, y antes que nadie fue mi primer amor Ahora compréndeme, ya no me andes helando con ella Ahora compréndeme, tienes que darme toda la razón Ahora compréndeme, que ya la quiero desesperadamente Que ya no aguanta de tanto amarla, mi pobre corazón Antes que tú, fue tu amiga primero mi novia Antes que tú, fue primero tu amiga mi mujer Antes que tú, y antes que nadie fue primero ella Antes que tú, y antes que nadie fue mi primer amor Ahora compréndeme, ya no me andes helando con ella Ahora compréndeme, tienes que darme toda la razón Ahora compréndeme, que ya la quiero desesperadamente Que ya no aguanta de tanto amarla, mi pobre corazón Que ya no aguanta de tanto amarla, mi pobre corazón Que ya no aguanta de tanto amarla, mi pobre corazón